¿Qué es lo que se ha desarrollado en el P.A.I.S.? En cuanto al P.A.I.S. quiero decirles que llevamos varios meses, más de un año, con muchas reuniones, es más, en los últimos seis meses se están teniendo dos reuniones semanales. Se ha avanzado mucho, tengo que comentárselo, fruto de ese consenso también, esa idea de llegar a un consenso porque Segovia necesita el P.A.I.S. Tengo que decirles que aunque se ha avanzado muchísimo, también en la última reunión se ha producido una involución importante que nos gustaría que no llegara a cuajarse, pero que todavía hay importantes líneas rojas con las que pactar y negociar y en este sentido les digo que desde luego por parte de nuestro grupo municipal popular no suscribiríamos las tesis de permitir una nueva construcción en el solar de la Casa La Parra si al final, desgraciadamente, por fin se derriba el edificio. No tiene sentido y yo creo que los segobianos diríamos que somos tontos. Es decir, que lo tiremos y luego permitamos que se vuelva a construir lo mismo. Me parece que la ampliación del área de delimitación de tráfico del casco histórico, como ellos han denominado, quiero decir que es una forma muy sibilina y muy sutil de decir que es prohibir el tráfico en el casco histórico. Es decir, que tenemos que dejarnos de sus defugios y de palabras bonitas y llamar a las cosas por su nombre. Estamos convencidos y desde nuestro grupo municipal creemos en las bondades del PEMUS, desde luego, pero creemos en todas las bondades del PEMUS. Es decir, no solo en el objetivo, que es, en definitiva, reducir el tráfico en el casco histórico, pero desde luego con la aplicación de medidas concretas e inmediatas. Y entre otras pasa por la realización de aparcamentos disuasorios en la ciudad de Segovia, que solo se ha construido y está en funcionamiento uno de los cuatro previstos, como es el aparcamento de Avenida Padre Claret. El otro, el de las oblatas, está todavía sin inaugurar. Un tercero, el de los tilos, por un pacto de gobierno y por mantener el sillón, el Partido Socialista pactó con Izquierda Unida y aparte de no hacerse, nos está costando y nos ha costado dinero a los sogovianos y faltaría un cuarto que está todavía sin prever.